Es un requisito, decimos, obligatorio. La salida debería haber sido un poco más superior, sobre todo tratándose del ejercicio que ha hecho y la puntuación, después de lo que hemos visto, no esperamos que sea muy alta. Ahí vemos la salida, tri-flag, y ahora el mortal sin ningún giro. 9.60. El quid de la cuestión está en lo que ocurre con Saposnikova. Con un 9.80, Saposnikova tiene suficiente para colocarse en primera posición. Ahora va a actuar la húngara Caño, que parte con 9.65 y está lejos de los puestos de honor. Sigue en primer lugar Nadia Comaneci, hasta este momento, pero lo que tiene falta, Saposnikova la gran favorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!